Más de 3.000 niños indígenas yupas asentados en la serranía del Perijá contarán con un sistema educativo propio gracias a un convenio firmado entre la gobernación del Cesar y los resguardos de Iroca y Socorpa, comunidades que habitan en el municipio de Agustín Codazzi y Becerril. Con el propósito de avanzar integralmente en la formulación y ejecución de un sistema educativo propio de los pueblos indígenas de los componentes pedagógico, político y organizativo, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, firmó este martes en Valledupán un contrato interadministrativo con los cabildos gobernadores de los resguardos Iroca y Socorpa, de la comunidad Yucfa, que habita en la serranía del Perijá, en jurisdicción de los municipios de Agustín Codazzi y Becerril, con los cuales garantiza educación a más de 3.200 niños, niñas y jóvenes de esta etnia en 74 sedes de 7 instituciones educativas en las zonas más apartadas del territorio. Estamos realmente satisfechos. Una victoria temprana en favor de nuestros pueblos indígenas. El día de hoy suscribimos un convenio que nos permitirá llevar educación a un poco más de 3.000 niños y niñas de nuestros pueblos indígenas en los resguardos Iroca y Socorpa. Con sus cabildos gobernadores hemos asumido el compromiso de seguir creciendo en educación en estos pueblos. Para el gobierno del Cesar es realmente satisfactorio poder llegar y hacer crecer nuestras tradiciones, nuestra cultura y especialmente decirle a nuestros indígenas de estos pueblos que estamos en marcha. Se trata de una inversión superior a los 9.500 millones, de los cuales 7.233 millones se destinaron al resguardo Iroca para beneficiar a 2.445 estudiantes de 69 sedes de 5 establecimientos en CODASI, comprendiendo una canasta educativa integral con el servicio de 107 docentes, material de apoyo, kits escolares, deportivos y de aseo y un componente de mejoramiento de infraestructura, atendiendo en un plazo de 10 meses los grados de preescolar, primaria, posprimaria y media. Primero agradecerle a Dios por la confianza que tuvo la administración departamental, que nosotros como seres humanos también en Yupa tenemos la capacidad de manejar nuestra educación, pues esta firma de hoy es un avance para nuestro pueblo de la Serranía del Perijá. Entonces, pues manejando nosotros mismos la educación, ahí viene la enseñanza de la artesanía, de nuestra madre tierra, o sea, la educación se convierte en como una herramienta, no de recuperación porque nosotros tenemos nuestra cultura viva, sino que es fortalecer y que nuestros niños que vayan creciendo, pues lleva esa sabiduría, o sea, sabiduría de que es el Yupa, ¿cierto?, a no perder nuestra cultura. Para el resguardo, Socorpa, la gobernación del César asignó 2.303 millones de pesos a fin de atender a 800 estudiantes en 15 sedes de dos instituciones educativas, contemplando el servicio de 26 docentes en los grados de preescolar, primaria, posprimaria y media, además de incluir materiales de apoyo, kits deportivos, escolares, aseo y un componente de mejoramiento de infraestructura de las sedes educativas. En medio del acto protocolario, en una masiva presencia del pueblo Yucpa, Altanares Estrada, líder de la comunidad y en representación de las mujeres, esta etnia entregó una mochila y collares a la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila en un gesto de gratitud, pero también dar conocimiento a la pujanza de las mujeres y a la elaboración de estos productos que identifican sus costumbres y tradiciones. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.